¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Tú eres tú. Simplemente estás viendo a la nada. Hoy no tengo ganas de nada. Tengo pereza. Ahora tengo que decidir qué hacer por el resto de mi vida. ¿Abogado? ¿Chef? ¿Artista? Todo es tan confuso. Y encima no tengo ni un centavo. ¡Qué triste vida! ¡Santo Dios! ¡Qué pesimista! Ya fueron los problemas. Es hora de vivir el momento. Porque esta etapa no la viviré dos veces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!